Los hechos se dieron en el centro de Ciudad Cortés en Osa este martes y quedaron registrados en un video que circula en redes sociales. La versión que se maneja es que un motociclista hizo caso omiso a detenerse cuando conducía sin casco y sin placa, por lo cual se realizó un seguimiento por parte de oficiales de la Policía de Tránsito hasta una casa de habitación. En el video se observa cómo los dos oficiales intentan detener al hombre. También se puede ver cómo uno de los oficiales es impactado con una piedra y luego saca su arma de reglamento. El caso terminó con la detención del conductor y en horas de la tarde todavía estaban en tribunales de Osa a la espera del proceso correspondiente.